¡Hermanito! ¡Dime hermanito! Antes de comenzar con el vídeo, todo lo que están viendo esto Se tienen que suscribir activando la campanita Para que le lleguen todos los vídeos que subo Y para que suba más vídeos de Minecraft Y también dejar un like si queréis que venga la rata Que ha estado un mes sin wifi Ha estado un mes, ¿vale? Y dentro de unos días me ha dicho que vuelve a su casa Porque estaba de vacaciones Y va a volver a tener internet Así que va a poder grabar muchos vídeos con nosotros ¡Gol! ¡Fiesta! Así que si queréis ver a la rata Dejadlo en los comentarios Porque la rata me ha dicho que va a ver los comentarios Para ver si piden que venga la rata Y bueno, os dejo con este vídeo que está súper divertido Y el vecino nos da diamantes por talar árboles Pero nosotros lo talamos a él Así que ¡Dentro vídeo! Y bueno chicos, recordad de darle like al vídeo Y suscribiros Si no queréis que estos perritos bebés Mueran ahogados en la lava Así que rápido En estos siguientes 10 segundos Tenéis que darle like al vídeo Y suscribiros Activando la campanita Para que estos perritos bebés No mueran Y bueno ¡Dentro vídeo! ¡Uno! ¡Hermanito! 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 ¡Que estoy volando sin... ¡Que estoy volando sin nada! ¡No sé por qué! ¡He cogido sin los poderes! ¡Mira! ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡Ah! ¡Hermanito! ¡Que me he caído! ¿Pero dónde estoy? ¡Me he traído para acá hermanito! ¡Pero dónde estoy! ¡Me he venido! ¡Ay! ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡Has aparecido casi al lado del vecindario! ¡Pero qué me ha pasado! ¡Uy! ¡Hermanito! ¡Mi zanahoria! ¡Mi zanahoria! ¿Has visto cómo ha volado? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ha sido un poco raro! ¡Ah! ¡Mira! ¡Está en tu sala! ¡Ah! ¡Pero si no tenía! ¡No las tenía puestas! ¡Uy! ¡Hermanito! ¡Mira! ¡Tengo superpoderes! ¡He volado sin alas! Pues no sé! Bueno yo no las voy a utilizar ¡Pero hermanito! ¡Hemos llegado a un nuevo vecindario! ¿Qué pasa hermanito? ¿Dónde estás? ¡Hermanito! ¡Dónde estás! ¡Uy! ¡Pero cómo vuela! ¡Hermanito! Yo creo que somos Somos animales con superpoderes Que aunque No nos demos cuenta Pero somos ¡Uy hermanito! ¿Quién me ha llamado? ¡Oh! ¡Hermanito! Espérate Vamos a cogerlo A ver quién es hermanito A ver Saluda a los fans Venga venga hermanito hermanito Vamos a cogerlo ¡Ah! Yo sé quién me ha llamado hermanito Yo sé quién me ha llamado ¿Quién ha llamado? El ocelote serpent Me ha llamado ahora mismo ¿Y qué te ha dicho? No me ha dicho nada Porque le he colgado ¡Ja ja 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 ja! Bueno hermanito Vamos a venir por aquí Que parece que hay un vecindario nuevo Vente vente hermanito ¡Hala! Vamos por aquí Mira ven A ver ¡Eh Beto! ¡Hain lava! ¡Uy si es verdad! Y hay una casa de pobres Mira aquí podríamos vivir nosotros A ver que pone Un diamante a la noche Hermanito ¿No lo ves un poco caro? Un diamante a la noche Es un poco estafa eh ¿Y si la quemamos? Eh hermanito Eso sí Una cosa Ahora que pienso Si nosotros rompemos esta parte Se quema la casa ¿O no? Si rompemos esta ¡Hermanito! No 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 hermanito Ten cuidado Ten cuidado Que a lo mejor Pues nos podemos quedar con la casa A lo mejor ¿Sabes? ¿Hay alguien dentro? Hola buenas Uy no hay nada en el cofre hermanito Si que es de pobre eh Es muy de pobre hermanito esta casa Vamos a salir por aquí a ver si hay alguien ¡Quiero mi dinero de vuelta! ¡Un monito! ¡Mira su casa! ¡Qué súper grande! ¡Qué chido! ¡Me encanta! ¿Quién es este hermanito? Que tenemos a alguien detrás Un Stave Con Smoking Hola Buenas ¿Quién eres? Hola ¿Qué haces por aquí? Nada pues aquí Estoy talando Haciendo mi trabajo Ah Que trabajas de talador Ah vale Una cosa por casualidad Es que hemos visto Hay una casa de pobre De muy pobre Y hemos visto que vale un diamante La noche ¿Esa casa es tuya? Si si Era yo Era mía cuando yo era pobre ¿Y ahora es tuya? Ahora soy millonario Mira esa casa eh Uy Es súper grande Pero si se parece una nave espacial Hermanito No hay ando se Pues he encontrado bastante En los últimos meses eh Si es verdad eh Bueno pues vecino Creo que no salen Se están acercando Si yo creo que también Porque es 2020 El año más raro del mundo Hermanito En el que nosotros Estamos presenciando 2020 Bueno pues Vecino Es que nosotros somos pobres ¿Qué? ¿Qué? Zanahorias por favor Zanahorias para qué No hermanito Que haces daño A las plantas No puedes Uy Monzano Hermanito Monzano Qué generoso Qué bueno Bueno vecino Veníamos a por una casa Veníamos a por una casa Entonces ¿No puede ser que la alguna? Pues sí Mira La que vosotros Estáis mirando antes Puede ser Pero esa Ah hermanito Que me has dado con el cohete Me has dado con el cohete Ten cuidado hermanito Ten cuidado Perdón Perdón A ver Sí Venga Es la mejor casa Es la mejor casa del mundo Mira Por lo menos Tiene los camas Sí La mejor La mejor Hermanito Yo creo que este vecino Nos quiere decir Que es la mejor casa del mundo Para cobrarnos más caro la casa Pero para mí me parece Una casa muy mala Es una casa muy fea Nos estamos diciendo Que era la mejor casa del mundo Pero para pobres Para pobres Bueno para pobres Sí está bien la verdad Pero nosotros no somos pobres Vecinos Nosotros somos millonarios Somos millonarios De corazón Y le vamos a pagar Entonces ¿Nos va a dejar esta casa O nos puede dar otra? O es que no tiene ninguna más No tengo ninguna más Esa es Bueno hermanito 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 Nos quedamos con la del vecino Bueno no 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 Venga venga Vamos a dejarle una cosa Uy hermanito Pero como vuelas tan rápido Espérate voy a intentarlo yo también Voy a intentarlo yo también Uy hermanito Que yo vuelo tan rápido como tú Hermanito Te tienes paso de la casa Hermanito Ah Hermanito ¿Dónde está? Pues me he caído detrás de la casa Hermanito Espérate que vuelo Vamos Uy yo Hermanito Soy muy malo conduciendo eh Conduciendo mi propio cuerpo ¿Dónde está hermanito? Ah Hermanito Otra de todo Oye digo La que me he pegado Que me he roto la pierna hermanito Me he roto la pierna Pero 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 No puedes volar vecino Eres un steak con smoking Bueno Nosotros si podemos volar Porque somos animales Super poderosos Que hay que conseguir la casa Y todo el mundo que quiera volar En Minecraft Tiene que dar like Y suscribirse a cada Si está activo de la campanita Si escucha esto Claro Si quiere volar Si no pues Que no lo haga Bueno Pues vecino Una cosa Eh ¿Nos va a enseñar Entra de su casa? Eh Sí Venga vamos Vamos Uy hermanito Es super grande Que chula Este es Este es mi dormitorio Hermanito hermanito Ven 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 Hermanito Vamos a hacer una cosa Vamos a volar Madre mía Están muy chulos Están muy chulos Los estandartes Estos de aquí Están muy chulos A ver Venga Le seguimos Le seguimos Venga vamos Pero Como mis camas Son de tu mismo color Pues te voy a tragarle a una Ay Mucho gracio Que vecino más bueno De verdad Y una cosa vecino Tu duermes solo Aquí en esta casa Si Y porque tienes tantas camas Es que no tengo amigos No tienes amigos Y porque tienes tantas camas Que haces con tantas camas En una casa Porque bien Porque yo algunas veces Sueño como que tengo amigos Pero no tengo Hermanito Pero si lo sueñas Pero si lo sueñas Porque le pones la vida real Claro Si sueñas con amigos No tienes que tener más camas Eh ya Que sueño Tienes amigos imaginarios Tienes amigos imaginarios Ya no Hermanito Este vecino está muy loco Nos vamos Nos vamos vecino Nos vamos Muchas gracias por la casa Muchas gracias eh De verdad que nosotros Hermanito Vámonos 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 Corre No vas a tener amigos Vámonos Oye hermanito ¿Cómo? Hermanito Que esta casa tiene un segundo piso Vaya casa Mira Que aquí podemos vender cosas Mira hermanito Mira hermanito Ponte la armadura Y aquí vamos a poner nosotros Los estandartes Mira A ver Vamos haciendo de escalera Venga Venga Rompe 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 Venga abajo Venga Aquí estamos Bueno hermanito No se tiene ni tan mala casa Tiene hasta para vender cosas Hermanito Mira Que nos llama el vecino Que quiere Que pesado eres Que quieres Que quieres vecino Si queréis un trabajo Un trabajo Hermanito El vecino dice que nos ofrece un trabajo Que tipo de trabajo Dice mi hermanito Que es que tipo de trabajo Tal árboles Tal árboles Pero ¿Cuántos nos pagas? Pues 20 diamantes al día 20 diamantes al día Hermanito Yo creo que es un oferta Si hacemos las matemáticas Hermanito Bueno ahora vamos vecino Si ponemos 20 Si ponemos 20 A la semana La semana tiene 7 días Si A ver Tenemos ¿Vale? Hermanito No sabes contar 20 por 7 Pues son 140 Pero Pero Después lo subamos Hermanito Que son 140 Que eres muy malo Contando Y sumando Y multiplicando Son 84 Hermanito 84 hermanito 84 Hermanito No sabes contar Hermanito 20 por 4 es 80 20 por 4 es 80 No hermanito Está mal Está mal Está mal 180 hermanito Velocidad Hay que ver Es que déjalo Mi hermanito Tiene 4 años No en realidad No tiene 4 Pero es que no sabe contar Bueno pues si Aceptamos el trabajo De decir hermanito Serían 40 diamantes al día 20 diamantes Yo 20 diamantes Tú 40 diamantes al día Hermanito Podemos ser millonarios Otro piso A pagar ahora Venga Venga Pero no lo lance Uno a uno Como a los perros Lanzanos de golpe Ahí ya tenéis Y quiero que os da O de más Pero uno Ah si Cuanto te ha dado Tienes hermanito Hostia Entonces no ha dado Más de más El vecino Usted no sabe contar Le pasa como a mi hermanito Pero vecino El vecino Que faltan diamantes Paga 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 Pagale 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 Ahí 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 Venga 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 Vamos Que nos despide Vamos Vamos a atalarlo Vamos a atalarlo Hermanito Vamos a atalarlo Con los árboles Ay Ay Hermanito Oye un viejo que me mata Hermanito Corre Corre Vamos Que es un asesino Que es un asesino Hermanito Corre Que este vecino es de boxeo Corre Tiene la puerta Está cerrada Está cerrada Está cerrada No puedes entrar Está cerrada Que me mata Corre Vámonos 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 a su casa Vámonos a robarle A su casa Vámonos a robarle Corre 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 Vamos a robarle Vale ¿Dónde hay un pico? No tengo pico hermanito No tengo pico Bueno da igual Le talo las cosas Uy 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 Todo lo que le he robado Venga Venga Esto es cerrada Vamos Hermanito Le robamos un montón de diamantes Que tiene ¿Quién me ha tapado a la puerta? Que estoy encerrado Corre Hermanito Vamos a salir por la ventana Hermanito Por la ventana Corre por esta Hermanito ¿Cómo has salido por la ventana? Vamos por aquí Claro Hermanito Yo ya he llegado a casa Venga Corre Vamos a cerrar esta vez La puerta con llave Vente Vamos a cerrarla con llave Venga Vamos Yo tengo una llave Así está hermanito Venga Venga Cérrala Bien cerrada Bueno hermanito Una cosa Ahora que veo Había aquí un cofre Hermanito Caído un libro A ver voy a leer el primero Hermanito Voy a leer el primero A ver que pone Cuidado con este vecino Se come a las vacas Y a las ovejas Es rico Porque rompe los árboles Porque rompe los árboles Y los vende Hermanito ¿Pero qué estás haciendo? No hagas una escalera aquí en mitad Pero en mitad de la casa No hermanito ¿Por qué no? Hermanito Hermanito Que nos han regalado un montón de cosas Aquí en el cofre Míralo Lo que hay Hay un montón de cosas Mira Hay más aquí ¿Vale? Venga Voy a ver qué pone en el siguiente libro Que hay otro Voy a leerlo A ver qué pone Eso sí hermanito ¿Puedes hacer el favor De quitar las escaleras Este de diamantes Que quedan muy mal? Es que no tengo cita hermanito Hermanito La última vez Que pongas escaleras aquí en medio Hermanito Que está el vecino fuera Cuidado Cuidado Cierra la ventana Cierra la ventana Cierra la ventana de la casa Cierra la ventana Cierra la ventana Corre Vamos a cerrarla Venga Hermanito He escuchado que se quería comer a una vaca Espérate Voy a leer el siguiente libro Os doy estas cosas Para que podáis matar al vecino Antes de que os coma Hermanito Que el vecino lo quiere comer Ay dios mío Que miedo Bueno Pues hermanito Yo creo que la única opción que tenemos Es con esta espada del nether Matarlo hermanito Matarlo ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Me parece bien hermanito Hermanito está bien Hermanito está bien Hermanito Hermanito ¿Qué te pasa? Hermanito Es que me Como yo me he hecho Ay 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 Escucha ¿Qué te está pasando? Me está dando miedo Hermanito Necesito Necesito que me des Por favor Suave Hermanito está bien Hola hermanito Dame una torta hermanito Por favor Venga Te encuentras bien Te encuentras bien Ah vale Ah una nueva Ah vale vale Lo siento hermanito Que como me dijiste que te diera Una torta Pues yo te di varias A ver vamos a salir A ver si el vecino se ha ido Venga vamos Vente Que una cosa hermanito Al final no necesitamos trabajar Para el vecino Porque le he roto un montón de cosas Y una cosa Me ha dado aquí unos huevos Que pone generador De vindicador Y pone De que se lo tenemos que lanzar A los vecinos A ver Vamos a poner uno Espérate Toma una manzana Por si acaso Que a lo mejor es un monstruo O a lo mejor hermanito Es un perrito pequeño ¿Quién sabe? A ver hermanito Es que rápido te lo has cargado Hermanito Pone que se lo tenemos que lanzar Vecino Hola Vecino Vecino Hemos conseguido A unos secuaces Para talar los árboles Mira ven Ven Venga venga Mira Tienen un hacha muy grande ¿Vale? Y talan árboles Pero eso si Te tienes que poner aquí Ponte aquí Ponte aquí Espérate Te tienes que poner aquí dentro No hermanito No hace falta que lo encierres Hermanito ¿Para qué? No 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 Pero hermanito En mi caso Te tienes que quitar la armadura Porque es una persona muy amable Y le dan miedo las armas Venga Enciérale Enciérale Venga hermanito Venga hermanito Venga venga Le vamos a poner Tranquilo Mira tiene un hacha Mira Tiene un hacha Espérate Espérate Que le ponemos más Le ponemos más No No Tienen hacha Van a traer árboles Ayú 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 Piñata Piñata hermanito Cógelo Ahora nos lo cargamos nosotros Saca venga Ayú Ayú El manito El manito Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien El manito Que te mata el otro El de atrás El de atrás El de atrás Así es Quítame allá Quítalo Quítalo Espérate Espérate Ayú Ayú Madre Ayú Ayú Piñata El manito El manito Corvo Piñata Vamos Uy una cosa Me he quedado sin el manito Oh El manito Resucita Espérate El manito Hago el Mira voy a coger un totem de la inmortalidad Vale A ver Te voy a resucitar El manito Espérate Espérate que te voy a bailar El manito Resucita Resucita El manito Vamos No 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 Resucita El manito Oye El manito Ha resucitado El manito ¿Por qué me mandaste al otro lado? Tiene mucho frío ahí No sé No sé hermanito Yo lo que sé Que ha habido una piñata muy grande Y me he divertido mucho Normal Si como demasiado Es verdad Estás bien corto El manito Acabo de perder toda la comida Que había comido para el invierno Ah Tengo que comer todo otra vez Tranquilo Que tengo comida para ti Tengo comida de sobra Bueno hermanito Escúchase Nos han gastado los huevos Y hemos matado al vecino ¿Qué te parece? ¿Vale? Si Si vamos a la casa del vecino Le robamos todo lo que queda Le explotamos la casa ¿Vale? Y nos vamos del vecindario ¿Qué te parece? No sé si se ve la dinamita Yo tengo que jugar a la petanca ¿Quieres jugar a la petanca? ¿Y cómo se juega a la petanca? Enséñame Eh Ahora te enseño Pero El manito Ven El manito Ven Te voy a dar una sorpresa Estoy teniendo un poquito de hipo El manito Cierra los ojos Cierra los Que te voy a dar una sorpresa Venga Cierra los Vale Ahora Anda hacia delante Venga Venga Hacia delante Hacia delante Cae una piñata muy grande Ay Ay Pero no hermanito Que ahí no era Que era atrás Ahí 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 Te he cerrado Te he cerrado Ahí Ahí te quedas Ahí te quedas El manito Me siento engañado Espérate Espérate Hermanito Dime Mira detrás tuya Mira detrás tuya Hermanito Vamos Hermanito ¿Pero cómo has salido? Hermanito ¿Pero cómo has salido? Por el hueco ese tan Pero tú no estabas tan gordo Hermanito Pero si te dije que perdí toda la comida Hermanito Vamos a ir a Uy Espérate hermanito Venga Vamos a la casa del vecino Aunque está muerto ya Pero vamos Vale Uy hermanito Hermanito me he quedado sin cohetes casi ¿Me puedes dar? Toma Toma Espérate Vamos a robarle los cofres Hermanito Estos cofres están llenos de diamantitos Vamos a llevarnos Que dentro de dos días Viene la rata Y vamos a hacerle una sorpresa Vamos a darle todos estos diamantitos Lo haces de que coger tú Porque yo no tengo pico Bueno bueno Pues yo si tengo pico Yo los cojo Vale hermanito ¿Qué haces picando con un hacha? Hermanito Que no se hace así Hermanito Pues no piques Yo te ayudo hermanito Vente Venga a ver Vale hermanito Vale Está vacía Hemos dejado la casa vacía Pobrecito Bueno pues hermanito Pobrecito de qué Si ni siquiera está allá Eso es verdad Bueno hermanito Me dan los cohetes por favor Hermanito Dame los cohetes Venga Tíramelos A ver Esto tampoco era Hermanito Pero tíramelos a mí No me tires toda la basura Hermanito Dame los cohetes Corre Vamos Ahí tienes Ahí tienes Te ha costado hermanito Te ha costado Bueno hermanito Yo creo que hemos Hemos matado Hermanito Hermanito Que te quites en el medio Calma 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 No no te vayas por favor Que te quites No no Eh Hermanito Tranquilo Pues entonces no te vayas por el medio Venga venga Hermanito Me voy a decir ti Hermanito Me voy del vecindario Espérate Que no vuelo Que salgo por la ventana Salgo por la ventana Hermanito Te estoy esperando ¿Dónde estás? Que no te veo Estoy llegando hermanito Mírame Hermanito Que lento eres ¿Dónde estás? Venga Sígueme Sígueme hermanito Sígueme Vámonos 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 Hermanito Hermanito Que creo que estoy llegando al espacio Ay hermanito Que me estoy muriendo ¡Aaaaaaah! ¡Ahí está! ¡Empesaste a lo grande! ¡Ahí está! ¡He empezado a lo grande mi hermanito! ¡Ay no! ¡Espérate!